Hola, buen día. A continuación vamos a estudiar sobre la Ley 2179 de 2021, específicamente sobre el tema número 10 de estudio del proyecto directiva para el concurso de ascenso a su intendente en el año 2022. Ese tema menciona que se debe estudiar sobre los artículos 82, 87 al 89, 96, 98, 99 al 100 y 117. Estos artículos se refieren a la educación, capacitación y entrenamiento que reciben o deben recibir los policías para prestar un servicio de policía, de tal forma que inicia con el artículo 82 en el cual se trata la profesionalización del servicio. Aunque valga la pena recordar que este concepto ya había sido definido en la Ley 62 de 1993, en su artículo séptimo, que definía el concepto de profesionalismo, muy similar al desarrollado en el artículo 82 que reza lo siguiente. La profesionalización de la policía es la actividad desempeñada por el personal uniformado de la Policía Nacional, caracterizada por una disciplina profesional, un campo de conocimiento especializado, una unidad doctrinal y de lenguaje, un código de ética policial y un reconocimiento social, atributos derivados de la educación policial que se materializan a través de la prestación del servicio público de policía. Para el ejercicio de la profesión de policía es requisito indispensable adelantar y aprobar los programas académicos dispuestos por la Policía Nacional y en este ámbito la Dirección Nacional de Educación Policial deberá certificar la idoneidad requerida para el cumplimiento de la misión constitucional y funciones legales asignadas a la Policía Nacional. Ahora bien, los artículos 87, 88 y 89 establecen la definición de formación profesional, capacitación y entrenamiento, respectivamente, de tal forma que la formación profesional integral es la enseñanza integral que recibe un policía al momento de ingresar a la escuela de formación, antes de recibir su grado, como por ejemplo los patrulleros y los subtenientes. También define que la formación profesional nunca debe ser inferior a un año, es decir, nada de cursos express. Sin embargo, en esta definición de formación profesional integral me asombra que ahora incluyan la sociología como una de las cátedras, algo que estaba demorado, ojalá los policías le den la importancia que se requiere a sociólogos como Weber, Dungeir y demás sociólogos para que entiendan las dinámicas sociales y por qué se presentan algunos problemas de seguridad. Por su parte, el artículo 88 establece la definición de capacitación, que es la enseñanza de contenidos específicos que permiten la potenciación de conocimientos y capacidades necesarias para el óptimo desempeño profesional en el servicio de policía. Es decir, la capacitación se asemeja a aspectos como los cursos especializados que son residuos en la policía, más allá de si son un diplomado, un técnico o un tecnólogo. Es aquello que lo especializa en algún ámbito de las diferentes especialidades de policía. En tanto, el artículo 89 establece la definición de entrenamiento, estipulando que es el componente específico de la educación policial, orientado a la adquisición y mantenimiento de habilidades, destrezas, competencias, aptitudes y condiciones psicofísicas para fortalecer las capacidades del personal uniformado de la Policía Nacional y la prestación del servicio de policía. Entonces, por entrenamiento se puede mencionar aquellos ejercicios que se hacen de manera periódica en la institución, como son los polígonos y el entrenamiento es recibido en primeros auxilios, entre otros. Entonces, ya habiendo abarcado las diferentes definiciones de formación, capacitación, entrenamiento o profesionalización, es importante abarcarlo concerniente al nuevo centro de estándares de la policía, establecido en el artículo 96, que estipula lo siguiente. La Policía Nacional creará un centro de alto nivel organizado al interior de la institución, denominado Centro de Estándares de la Policía Nacional, encargado de establecer los estándares mínimos profesionales para la profesión y mejoramiento del servicio de policía, así como validar las competencias del personal uniformado de la Policía Nacional. También establece este artículo que se conformará en comisión consultiva en los próximos 18 meses que entre en vigencia la ley. Es decir, se creará otro de los supuestos paneles de expertos, que van a dejar unas conclusiones sobre cómo debería funcionar el centro de estándares. Esta comisión consultiva tendrá participación de los ministerios de Defensa Nacional y el interior, así como de un representante del Colegio Profesional de Administradores Policiales. Uno de los aspectos más importantes de este centro de estándares es que van a validar competencias de los estudiantes de las escuelas de formación, antes de ser dados de alta o antes de que sean nombrados en el grado que le corresponde. De igual forma, el director general de la Policía Nacional debe emitir un acto administrativo dentro de los 12 meses siguientes a que entre en vigencia la ley, que reglamente el centro de estándares de la Policía Nacional, como las funciones, integrantes y organización. Es decir, la resolución que permita la creación de esta nueva unidad policial. Porque la verdad será una nueva unidad de policía que, según se puede apreciar en esta ley, auditará la AENA en los diferentes cursos, capacitaciones, técnicos, tecnólogos que ofrezca, inclusive en los posgrados que ofrezca la Dirección Nacional de Escuelas a través de sus diferentes escuelas. Y después de esta reglamentación, tendrá otros 12 meses para la fijación de los estándares mínimos profesionales que servirán de insumo para la estructuración y diseño de los cursos mandatarios. Ahora bien, esta actividad del centro de estándares debe considerarlo dispuesto en el artículo 99 de la ley 2199, como quiera que en este se define la validación de competencias policiales y en esta validación se comproban las competencias policiales adquiridas por parte del personal uniformado de la institución. No obstante, si bien va a validar las competencias de las capacitaciones y formaciones recibidas por los policías, también verificará que los cursos mandatarios dispuestos en el artículo 98 sean impartidos conforme con los parámetros que defina el centro de estándares. Y en cuanto a esos cursos mandatarios, serán estructurados de manera específica sobre materias inherentes al servicio de policía, en pro de fortalecer las competencias del uniformado para el desempeño en la profesión de policía. Y básicamente los cursos mandatarios son aquellos referidos al respeto y protección de los derechos humanos, uso legítimo necesario y proporcional de la fuerza, procedimientos policiales, atención al ciudadano y además que establezca el director general de la Policía Nacional. Y no solo incluye personal apto, sino que también personal no apto. En todo caso, primero se debe elaborar y estructurar los cursos mandatarios para que se pueda hacer la validación de competencias, la cual iniciará seis meses después de haberse fijado los estándares mínimos. Ahora bien, el artículo 100 establece el plan de carrera en la Policía Nacional, definiéndolo como una herramienta estratégica a través de la cual la institución propenderá por armonizar dentro del marco jurídico establecido las necesidades, objetivos e intereses institucionales con las expectativas profesionales del personal en servicio activo. Este plan se diseñará y desarrollará por la Policía Nacional estableciendo cargos estratégicos, planes de sucesión y rutas de carrera, teniendo en cuenta como mínimo grados, tiempos, cargos, tipos de unidad, niveles de responsabilidad y profesionalización, así como procesos de acuerdo a la misionalidad y necesidades institucionales. Este plan será implementado dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley de forma gradual y progresiva y el plan de carrera se desarrollará sin perjuicio de las decisiones administrativas que conforme al régimen especial adopte la Policía Nacional. Es decir, este plan de carrera que establezca el director general de la Policía Nacional no puede ir en contra de la ley por aquello de la jerarquía de normas. Si bien el director general de la Policía puede reglamentar este plan de carrera, debe estar acorde con lo que ya se definió. No puede modificarse el plan de carrera, sino que él va a trabajar sobre lo que ya existe. Ahora bien, por su parte el artículo 117 trata sobre el servicio de policía y básicamente reconfirma lo dispuesto en la ley 62 de 1993, que también habíamos visto anteriormente al inicio de este video, expresando que el servicio público o policía se presta en todo el territorio nacional única y exclusivamente por el personal uniformado en servicio activo a la Policía Nacional. Lo que hace ese artículo 117 de la ley 21939 es reafirmar lo que la Constitución y la ley había afirmado, en el sentido de que la fuerza pública está integrada exclusivamente por las fuerzas militares y la Policía Nacional, y la policía desarrolla su misión conforme al artículo 218 constitucional. De otra parte, para apoyar el servicio de policía, las autoridades del orden nacional deben apoyar con los recursos necesarios para la adquisición, funcionamiento y mantenimiento de tecnologías que permitan su integración con el servicio de policía, e incluyen algo nuevo, como es vincular a las autoridades del orden nacional con la adecuación y funcionamiento del centro de estándares de la Policía Nacional. Y las autoridades del orden territorial, es decir, alcaldes y gobernadores, podrán anualmente apropiar los recursos necesarios para la adquisición, funcionamiento, mantenimiento de tecnologías que permitan su integración con el servicio de policía. Otra situación que incorpora ese artículo 117 es que en los comités de vigilancia se podrán integrar a las comunidades y organizaciones sociales para que aporten información valiosa para comprender los fenómenos de atención del servicio de policía. Y por último, ese artículo 117 dispone que el Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, implementará el uso de tecnologías que integren, entre otros, el código QR, que permita el reporte en línea a los diferentes centros de análisis policial, de eventos de delincuencia, indisciplina social, perturbación del orden público y satisfacción y valoración ciudadana como insumo para la planeación, implementación, seguimiento y evaluación del servicio de policía. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video y no olviden compartirlo, darle like. Hasta una próxima oportunidad y visiten nuestra página www.forcopol.com Y si deciden entrenar para el concurso de acceso, pueden suscribirse y pagar módicas sumas para que puedan superar sus objetivos.